Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Aunque hubo fuego, ceniza, ay Baby, tú me tienes triste y enojada Una manera para vivir, ay Tú te disto Me siento triste, a mí me siento triste Yo pa' atrás, pa' donde el ex Ahí me está Vamos pa' mi, vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Baby, yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo te mandé Este falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes una novia y no me arredes en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Baby, perdón, mami, que ya te ilusione Y que siempre chingamos cinco doce Perdón que yo hice que tú te enamores El amor siempre termina mal de amores Traficando a mi manera Traficando Traficando a mi manera Yo sigo fumando Sigo coronando y cazando Y de los feos yo me estoy cuidando Oye, y si yo les digo que aparte de tambor Vienen esclavados ¿Qué van a hacer? Se agarren su madre unos pales, papi La verdadera combinación volvió ¿Qué van a hacer? No te importa cuando todo lo que me pediste Yo te compré Los niños de finos que yo te llevé Cuando te forniqué No sé lo que hiciste aunque te limí Pero gracias a Dios Que ya te pedí Te hacemos que ya se ocultaba Tu cara y tu realidad Solo pero te gustaba estar encima de mí Toda la noche trepa Era, estamos dios del cabrón Era, 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 era Vamos a hacer el límite de la brega Vamos a hacer el límite de la brega, ja, brr Y una gaza para piscina y bubitrack Pero cuenta el sencillo del disco nuevo conmigo Con farro, dime El sencillo de mi disco, Anuel y papá ¡Ah, pero no! ¡Fai! Tu machete sin decir a Dios Yo sé que lo que hice te odio Ahora me quieres hablar con Dios Sé que yo me voy a meter con Dios Y yo no me importa sufrir Sé que te voy a, haz como yo Tu machete sin decir a Dios Yo sé que lo que hice te odio Ahora me quieres hablar con Dios Sí, tú, 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 tú Ya pasaron un par de meses y me besé Y no me digas que nunca en tu vida No me digas que yo nunca en tu vida Ha salido un amante Parece que la calma quiso cañarte ¡Suscríbete!